resulta ser de que lo habíamos hecho para el 25 de mayo y dijimos bueno no hacemos más pero qué pasó nos quedamos cortos a dios gracias y mucha gente mucha bastante personal y ir a buscar y no había y entonces se le ocurrió a mi señora y como yo siempre hago lo que ella dice mucha gente quiere o sea acepta el locro mío y así que bueno nos pusimos en campaña estamos ahí en movimiento y trabajando para nuevamente el 9 de julio volver a brindarle a la gente que que gusta de mí seguro y hasta cuando hay tiempo para reservar negro y mira eso nunca se sabe no es cierto pero yo le digo lo que lo que le digo siempre aquella persona que tenga interés que no espera hasta el último momento porque el día mismo el 9 de julio no va a conseguir no va a conseguir seguros pero ponerle dos días antes bien hasta el miércoles para más seguridad ciento cincuenta y cinco noventa y cuatro seis cincuenta y ocho algún teléfono para reservar ese y después sino el teléfono fijo 421 419 es mi número bien y después bueno como siempre la porción a 400 pesos y para más datos estoy en tucumán y 13 de mayo bien el cartel de sienta en rancho del negro la gente ya me conoce muchos cobradores ya me conocen bueno ya hoy empezaste a comprar cosas porque obviamente la semana pasada empecé a confesar si ya estoy y ya mañana empiezo a hervir estamos hablando del día lunes y eso yo mañana martes ya empiezo a desgrasar y en fin hacer todo lo que por qué crees que hay como un auge de toda esta comida criolla para las fechas las fechas patria digo porque nos agarra esa esa argentinidad de resaltar en las fechas patrias 25 de mayo el 9 de julio que se da el locro la empanada mira yo no sé decirte exactamente pero o sea que te comento que lo a lo que yo tengo entendido el locro era una comida diaria de los pobres porque se hacía con poco un poco de maíz y un par de huesos que tenían ahí a mano ya lo hervían y ya lo cocinaban y yo me acuerdo de lo que hacía mi viejo era así era carne y maíz y un poco de sal y pimienta y ya estaba en cambio ahora está más y es rico y no se puede hacer poco y al hacer en gran cantidad vos le podés meter más condimento más más de todo no es cierto y por esa razón sale rico y no es común hacerlo seguido seguro nada más mucho trabajo es mucho trabajo y son tres días de trabajo para lo que querés hacer vos para vos hacés más de 100 porciones en esta oportunidad vendimos 120 porciones claro si llegas a 150 o 120 también para esta vez puede haber alguna más bien debido a la experiencia del 25 puede haber alguna más bien bueno que la gente reserve entonces 155 94 658 o el teléfono fijo 421 419 ahí está para el 9 y yo le agradezco a la gente que confía en nosotros y tratamos de no defraudar a nadie con la calidad del producto seguro seguro y eso sí lo que recomendamos siempre arriba un buen vino arriba sí no puede faltar no se toma el otro con agua o con gaseosa una mezcla una mezcla